Para, si quieres, publicarlo en tu página. En el Zoom funcionaba desde el envío. Ahí adentro ponían el link. Y entonces... Lo que pasa es que esta es esta versión. Sí, sí, sí. Entonces, no haces... Ahora, ¿cómo se hace cuando yo incluyo en mi página? Eso yo no sé tú, Guillermo. Tienes que ir al bestiario. A ver, espera. En Facebook. Deberías buscar... Ya. Ahí estamos. Ahora, ¿ahí yo qué hago? ¿Saco el URL? Claro, copia. No, directamente el bestiario debería haber... Sí, está el video. Entonces, entro al video y copio el URL. No, a ver. Estamos remitiendo, estamos remitiendo. Pero, a ver, vamos a ver. Debería haber un video que se está transmitiendo ahora. Sí. Sí. Tienes, incluso estás con... Tienes... Incluso estás con... Ya lo veo. Estás con subtítulos. Sí. 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 El bestiario. Ajá. Muy bien. Eso te da el patito. Estamos con un... A las ocho, decía, ¿no? ¿Vale? Sí. Ah, ok. Ya va a empezar a entrar gente. Vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito que ingrese más personas. Y así vamos esperando un poco. Podemos hacer algo de... Ahora, pero me estabas explicando. Entonces, el live que está saliendo en el bestiario, ahora, ¿cómo lo reenvío? Compartirlo. Solo compartirlo en tu página. Share. Ajá. Y debería poder funcionar. No veo un botón de share. Ah, no digas. En la publicación no hay. Abajo, compartir no hay. ¿No hay que compartir? No. Igual a los que están ahí, si quieren compartir en algún lado, mira, ahí, ahí, en la cosita de compartir, ¿dónde siempre? Ahí. Ahí está, ya. Ahí está. No. O sea, de live no hay share, hay de la página, de toda tu página, pero de live no veo share. Espérate. Puedes compartir de ahí. A la gente que está entrando, que está entrando, que está entrando, o quienes quieran entrar, estamos haciendo un ratito de tiempo para que haya más gente, pero igual podemos empezar en un rato. Y... Ahora, Facebook, aquí, vamos a entrar. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora sí. A ver. Ahí hay un corazoncito de alguien. A ver, ¿quién ha mandado el corazón? Sofía Uribe. A los que están entrando, vamos a ver un cachito, va a ser súper divertido esto. Es más... Ah, ya. Es súper divertido. Se van a lavar otra bomba. Compartan, 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 compartan. Quien quiera entrar a la sala, y alguien quiere entrar a la sala a estar con nosotros, a participar de algún ratito de algo, súper genial. Si alguien se anima, vamos a poner el link acá en el... ¿Cómo se llama? Vamos a poner el link aquí en el chat, y quien quiera entrar, si quiere alguien entrar, creo que tenemos capacidad para 10 personas, pero bueno. Eso. Y nada. Diego. Ya estamos. Y aquí más compartimos. Y a un poco la idea de lo que vamos a hacer acá, lo que estábamos hablando con el Diego, es que vamos a hacer algo mucho más interesante que hablar, porque hablar no tiene sentido. Es como cuando vas a una charla religiosa y te dicen, tienes que dejar de pecar. No, lo jodido es dejar de pecar, y no dejar de pecar. Entonces, claramente, la idea de hacer esto no es que alguien te diga cómo se hacen las cosas, sino las mañas, pues, cómo realmente salen las cosas. Y el Diego en eso, y yo tal vez tenemos algunos tips, o algunas cosas que te pueden ayudar a desbloquearte un poco, a decir, quiero hacer algo, y a veces se te bloquea, no te animas, no das el paso. Bueno, la idea es que vamos a hacer cosas realmente para que te desbloquees. si te animas, como te digo, voy a publicar ahorita, vamos a publicar en el, ahí en la página del bestiario, vamos a publicar ahorita el link del espacio, si quieren entrar, si alguien quise, alguien va a entrar. igual escriban acá, y yo les paso, no hay problema. Eso es, a ver, acá voy a poner el, igual el, el link para quien quiera entrar, ¿ya? Ahora si podemos quizás empezar, si se suma más gente, a ver si se animan, un rato, si tenemos gente, probablemente esto se va a hacer más seguido, y si no tenemos gente, en realidad no lo vamos a hacer más. Así que, está en sus manos. Ya. Ya pues. Diego. Diego Arapuro, todo el mundo lo conoce. Es un súper, no sé, creador. Hace teatro, hace todo. Es un creador de ideas. Y ahí está la, la magia de esto. Las ideas se pueden plasmar en diferentes plataformas. Llámese teatro, llámese un video, llámese hoy día, las redes sociales, contenido en redes sociales, el TikTok, lo que fuera. Diego es un gran creador de ideas. Es un, un provocador. Por eso tiene tanto éxito, pues. No es porque, la mente hace las cosas bonitas, sino que en general, provoca. Y si provoca, ahora se la gente lo ve. Yo soy también otro provocador, me ha pasado. Aquí he entrado a la, a la sala. Lo he de la bomba. Vamos a darle la bienvenida, ¿ya? Pero bueno, la idea es, como les decía, a generar, no sé, pues trabajo, hemos creado un nombrecito para esto, que se llama, creadores anónimos, que es como alcohólicos anónimos, es justamente con las personas que tienen que ir. Por favor, ahí, PC. Pablo Gamón, se ha unido, Pablito. Estaba preguntando yo al Diego, hace poquito, bueno, y mañana va a presentar nuevamente, el, el miércoles, el miércoles 12. Sí. El, el Patman, y le preguntaba cómo había, cómo nacen las cosas. A veces a, a mí, en mi caso, eh, yo a veces tengo una idea de un personaje, si me ocurre a alguien, una cosa, en mi cabeza física, y a esa cosa física, yo le pongo un texto. Y a veces, me aparece un texto, y tengo que armar un personaje. Yo le preguntaba al Diego, en el caso de Patman, cómo ha sido, o sea, que han nacido primero, han nacido un personaje, que querías hacer un, un superhéroe, a Batman, o, que han nacido un texto, cómo ha sido la necesidad de crear eso. Si me fuese contar un papel, estaría buenísimo. Por un lado, había la, la invitación de Eduardo Calla, a hablar del amor, eh, pero, la invitación coincide, o sea, felizmente, en ese caso, la invitación coincide, con, con una inquietud que yo tenía, con algo que me estaba, que estaba tratando de digerir, que qué era, que cómo era, entonces, de repente ahí, el, el tema externo, decir, ok, enmarca, lo que tú quieres decir, enmarcalo en el amor, me ayuda, a establecer cuál es la situación, en ese caso, porque yo trabajo mucho, viendo una situación, que dice algo, es una pequeña situación, que termina resumiendo una historia, o un personaje, y su, su historia, eh, que se puede resumir en situación, e incluso en frase, a veces puede ser una frase, que yo termino resumiendo una frase, eh, la palabra, si es que sigo ese ejercicio de reducción, era amor, me la habían prestado, me la habían tirado desde fuera, digamos, eh, y ahí, al conocer la situación, lo que quedaba era, encontrar el personaje, que haga que no sea yo, diciendo, eh, lo que quiero decir, para mí, muchas veces la pregunta es, ¿cómo me alejo de mí? ¿no? Ya. Yo quiero decir esto, ¿cómo hago que yo no esté diciéndolo? A ver, para resumir, para que sea súper simple, para que la gente lo entienda, a ver, en este caso, no importa qué, el Diego Alamuro quería decir algo, no importa si era sobre su vida, sobre la realidad, lo que fuera, y en ese momento, dijiste, ok, voy a ser un personaje, que como es una idea que se acerca mucho a mí, quiero que se aleje del Diego, para, para que no sea yo, que te aleje de ti. Sí, necesito siempre algo que me aleje, ¿no? Y ahí, yo puedo usar mi imaginación, o puedo salir a investigar, salir a investigar puede ser, ponerme a revolver, revolver mi casa, y decir, ah, he encontrado esto, esto va a ser, voy a hacer la historia de este lápiz, ¿no? Cualquier cosa, no puedo salir lejos, y encontrarme con el, qué sé yo, estoy en Sucre, está el Palacio de Justicia, la Corte Superior de Justicia, creo que se llama, aquí cerca, me encuentro con eso, y digo, ah, ok, va a ser un juicio, ¿no? Hay algo que me ayuda a alejar, mis contenidos de mí, yo siempre necesito eso, asociar mis contenidos, a algo, que los, que los vuelve, historia, fuera de Diego. Voy a darle, a ver, voy a darle micrófono, a la persona que nos, que nos, que se ha metido en el chat, ¿cómo hago para ponerle, o él se tiene que poner el micrófono, creo que él se tiene que poner. Hola, ahora creo que sí, estoy bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias, este, no, bueno, estaba queriendo, perdón, es que se está cortando, la señal. Que no tienes que poner tu cámara, si no quieres, no hay problema. Está bien. Igual ya había decidido no ponerla. Bueno, yo tenía más que todo, muchísimas preguntas, este, no sé si podemos, si puedo empezar tal vez por ahí. Yo te hago un ejercicio, yo te hago un ejercicio, antes de que empieces. Ok, está bien, entonces. El Diego ha mostrado una, una, el Diego ha mostrado una, una punta bola, una micropunta, no sé qué, ¿no ve? Ajá. ¿Cómo se llama esa micropunta? A ver, muéstrala. Ponle un nombre. Para mí es un estábilo, o sea, lo más. Un estábilo, entonces, ¿cómo se llama? Pero, ¿cómo se llama si fuera una persona? ¿Estábilo? Jorge, yo le pongo Jorge. Ok, Jorge, Jorge está en la mano de Diego. ¿De acuerdo? ¿Qué hace Jorge? Poniéndolo más cerca a lo que estaba mencionando hace rato, creo que Jorge está en un juicio. ¿Está en un juicio? Ok. Ok. ¿Estás creando una historia? Ya, partiendo de ese, de ese accionador, creo que sí. Ya, ya tenemos, ya tenemos un personaje, que es rarísimo, que es una, que es una micropunta, que se llama Jorge, que está en un juicio. Algo debe hacer. Quizás ha firmado un contrato fraudulento, en las manos de algún político corrupto, y hoy es juzgado la micropunta y no el político, no sabemos. Ya, verdad. De acuerdo, de acuerdo. Correcto. Ya. ¿Qué quieres preguntar, Pablo? Bueno, con lo, con lo, con lo que mencionaba hace tiempo el Diego, o sea, en la charla de Padman, él mencionaba que su fin no es, terminar una obra, ¿no? O sea, bueno, sacar el producto que es el texto, o la obra, o lo que vaya a montar, pero, con eso, o sea, escribes fragmentos que se convierten en textos, escribes, cosas sintéticas que luego van a armar, mandate algo. Es que, es que estás mezclando cosas, ¿no? Hay una instancia que yo uso casi como, como ejercicios, es decir, como el entrenamiento de, de, de cualquier deportista que va a, a su cancha, a su espacio de deporte, qué sé yo, el tenista, la tenista, que va y que practica saques, 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 una hora, saques, 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 va mejorando su saque, ¿no? No está jugando tenis, lo está practicando, está mejorando su técnica, está mejorando su conocimiento de eso. Lo mismo pasa con lo que te acaba de plantear Diego, es decir, ok, hagamos el ejercicio de, encontrar un personaje en ese objeto, encontrar una situación, y desarrollado, seguirle un poquito el hilo, o sea, jalar la pitita a ver hasta dónde te lleva, estás ejercitando el hacer, el crear, en ese caso, el crear un personaje, crear una historia, etcétera, etcétera. Yo lo hago al escribir, ¿no? Entonces, a mí los dedos me guían mucho cuando se trata de, de, de escribir teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los días escribo algo, y es mi ejercicio creativo, mi ejercicio creativo escritural, digamos, pero luego, cuando encaro una obra, seguro que quiero hacer la obra, ¿no? Claro, me imagino que Pablo también se refería a la, la anterior, la semana, cuando hicimos el, el vivo ese, medio fallido, decías que, pues, terminar, ¿no? Que era, que era, que realmente la cosa no era terminar, como tal, ¿no? Sí, por eso, hay muchas veces que es eso, ¿no? Y, y, y hay una cuestión que debe venir del teatro, no, no debe, viene del teatro, que yo puedo seguirlas trabajando, ¿no? O sea, incluso, estreno una obra y, hay chance de seguir metiéndole las manos, no, no, no queda, no queda como letra muerta. Bueno, una de las cosas, me acuerdo, Diego, hace, hace años, en una, en un taller que tuve el honor de, de, de hacer con el César Grig, con el Teatro Los Andes, hace muchos, muchos años, me acuerdo que había una, un ejercicio que era súper lindo, que era un ejercicio de escena, y básicamente nos poníamos un reto, un reto era, por ejemplo, leer un fragmento, no sé, del Quijote, ¿ya? Y, 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 trabajar el cuerpo, a partir del cuerpo, de lo corpórico, que era un poco el, digamos, el camino, eh, del Teatro Los Andes, ¿verdad? Que era un poco el cuerpo lo que te llevaba hacia, hacia lo, hacia lo textual, y ahí, pues, la primera pregunta era, pues, ok, vamos a hacer algo del Quijote en un fragmento, y era una frase, era un partecito del, del cuento que decía, que hablaba de, eh, una conversación entre el Quijote y Sancho, entonces, era clarísimo, había que identificar esa escena, había que hacerla, entonces, la parte número uno, no era ponerse a escribir, o a redactar, o a pensar, cómo iba a ser la escena, o la puesta, sino, a crear el personaje, oye, había que crear un Sancho, y había que crear un Quijote, y, eran horas, horas, literalmente, de solamente buscar cómo caminaba, y había que recordar que, de repente, el Quijote que estábamos narrando, era, estaba en un caballo, y el Sancho estaba en un burro, entonces, de antemano había un ritmo diferente, en cada personaje, uno era gordo, el otro era flaco, uno era alto, el otro era chato, bueno, esos detalles, se armaban, y cada uno tenía, poner una versión de un personaje que quería, y ese personaje, se le sumaba, una voz, una voz que puede ser, no sé, de la nuca, del estómago, con algún filtro, ¿no es cierto?, se armaba un personajón, o sea, tipo con una caminata, una manera de actuar, una manera de moverse, y una voz, y a ese personaje, se le hacía un texto, era una manera de, de, de trabajar, ¿no es cierto?, en el caso, digamos, al revés, cuando tú tienes, tú eres, te pones a escribir, tú estás pensando, imaginando un personaje, de alguna manera, ¿no es cierto?, dices, entra escena, no sé, pues, un hombre, flaco, alto, con una máscara parecida, Batman, no sé, estás creando un algo, y eso que está escrito, debe ser llevado a cabo como un acto. Ahí hay que decir una cosa, yo, yo, tengo una, un sistema de creación medio esquizofrénico, cuando estoy escribiendo, cuando estoy escribiendo el texto, no imagino escena, no imagino escena, no imagino actores, alguna vez, no, ¿no?, alguna vez, se me cuela, alguna actriz, cuando ya, ya sé quién va a interpretar un papel, se me cuela una actriz, o un actor, pero se me cuela como persona, no como personaje, y eso me lleva a ciertas, a escribir de cierta forma, escuchando a esa persona, pero, incluso cuando me pasa eso, no escenario, cero escenario, cero escenario, a veces me puedo imaginar algún lugar, pero nunca escenario, ¿no?, o sea, un lugar, cafetería, un lugar, la sala de mi casa, pero escenario nunca, nunca me imagino, y, como te digo, si es que hay alguna persona, es persona, no es personaje, no, no me imagino, a Hamlet, yo no sé ver a Hamlet, ¿no?, al leer Hamlet, o al escribir, qué sé yo, he hecho un par de versiones de Hamlet, al escribir alguna línea, incluso heredera, de una figura tan, tan pregnada de historia, y de, de todo, referencias, cuerpos, voces y demás, sigo una lógica de pensamiento, sigo una línea de pensamiento, yo, yo escribo desde cabezas, ¿no?, ahora, decía, que hay esquizofrenia, porque una vez que estoy, en la sala de ensayo, sea que hay escenario o no, me olvido el papel, ¿no?, incluso, ese famoso, traicionaste, al autor, al autor, yo sería, yo sería quien traiciona más, a quien ha escrito el texto, aunque sea yo o cualquier persona, porque estoy ahí, y todo está en función de lo que vaya pasando, ahí, ¿no?, de las investigaciones que se haga, corporales, de las investigaciones que se haga, espaciales, etcétera, etcétera, y no hay preconcepto, es decir, hay veces que yo llego, ok, esta obra va a ser oscura, esta obra va a ser clara, esta obra va a tener, una construcción, una escenografía, que vienen cuadraditos, y no sé qué, bla, 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 o va a tener esta construcción sonora, puedo tener alguna idea, pero a medida que va llegando el objeto, recién voy confirmando, sí, efectivamente es eso, hasta que no esté el objeto, yo estoy trabajando con lo que hay ahí, ¿no?, o sea, cuerpos de actores, voces de actores, actrices, e incluso el texto está al servicio de ese encuentro y de ese trabajo. nos han preguntado, mira, ahí, Gary Duarte, dice, ¿por qué cuando estoy creando un personaje, me cuento dar referente personalidad? Perdón, te he escuchado entrecortar. Está en el chat, Gary Duarte, está preguntando. No lo veo, ahí está, ahí está. Ah, mira, mira, un montón de gente saluda, saludos. Pues, Sophie, Gary, ¿por qué cuando estoy creando un personaje, me cuesta mucho más darle diferente personalidad? A ver. Puede ser por un sinfín de razones, ¿no? Lo que pasa es que ahí, ahí, yo, yo, a ver, yo, a mí me, me gusta mucho crear personajes y doy justamente, digamos, si me dedico a ayudar a alguien es a crear personajes, porque me encanta esa cosa, me encanta y trabajo muchísimo y trabajo en dos ambientes, ya, Gary, a ver, uno, el primero, hay dos técnicas, una es la interior y otra es la exterior. Entonces, las dos llegan al mismo lugar. Lo interior decían, o sea, no sé, está limás, que decían que tenías que, no sé, matarte, recordar cuando, no sé, lo peor que te pasó en la vida para crear, no, para llorar y recordar cuando tu perrito se murió, no sé qué, y llorar amargamente y puta y cada función te tenías que hacer, por ejemplo, ¿no? Y hay otra técnica que dice, no, no te mates, recordá una vez cómo murió tu perro y después, ok, tu cuerpo imite esa sensación y logres eso mismo. Entonces, hay dos cosas para crear un personaje, dos cosas fundamentales, ¿ya? La primera tiene que ver cuando lo creas el personaje, no para cuando vas a la función. Cuando creas el personaje, para mí, es súper importante hacer la parte física del personaje. Yo, personalmente, esto es una cuestión de maneras, ¿ya? No hay una escuela, no hay una norma, en mi caso, yo prefiero crear la física, la parte tangible, lo que va a pasar, o sea, ¿cómo es el personaje? Bueno, ok, es una mujer, es una mujer, es una adolescente, es una adolescente embarazada, entonces tiene una manera de que empieza a caminar, es una adolescente embarazada que está amargada, está triste, entonces va a agachar la cabeza, bueno, ok, eso que me pasa físicamente afuera, lo voy a meter adentro. ¿Cómo lo voy a meter? Ahí sí voy a trabajar la parte interna, voy a decir, esta chica ha sido violada, esta chica ha tenido un gran problema, ha sido vejada, y ha terminado embarazada, y en realidad ha ido a su casa, y en vez de ayudarla, los padres la han agarrado patadas, la han echado, entonces has creado una, está amargada, abandonada, y empiezas a crear toda la porquería de adentro, y resulta que cuando tú sumas las dos cosas, en medio del ensayo, esta persona empieza a llorar, a hacer lo que tiene que hacer, a hacer lo que fuera, y le digo, ok, perfecto, ya lo tienes, ¿te acuerdas de lo que pasó? ok, sal del personaje, relájate, y la próxima vez en el ensayo, no lo hagas desde adentro, solamente imita corporalmente, como, te faltó el aire, como te estabas muriendo, como la ansiedad, y empieza a la alinear, listo, mi manera, ¿qué pasa cuando yo creo un personaje en realidad, salgo absolutamente del Diego, y pido que la persona salga absolutamente de la persona, ¿y eso qué significa? no tener vergüenza, ya, cuando te pasa eso, que empiezas a explorar realmente, a ese, y vas a lograr a alguien absolutamente diferente, absolutamente diferente, porque no habla la persona, no habla el Gary, habla un instrumento, un cuerpo, y un espíritu que están al servicio, en este caso de un texto, o de un director, entonces, si el director te dice, sácate la ropa, grita como loco, te va a salir, porque estás fuera de esa persona, que tiene vergüenza de demostrar, entonces, son algunas tips, técnicas o cositas, que pueden funcionar, digamos, Diego, sí, no, es fantástico, porque, y está buenísimo, porque el Diego, el Diego más, y no yo, tiene mucho más entrenamiento, de actor, mi entrenamiento, a pesar de que yo he estudiado, actuación, así, intérprete, después me he ido yendo, hacia la cosa del performer, cuando fui al centro de Grotowski, que casi que te va borrando, la noción de personaje, y te quedas, siendo tú, haciendo cosas, igual, es fuerte, porque, porque vas a hacer cualquier cosa, no, ahí tienes que, y nunca te vas a olvidar, que eres tú, pero, pero yo entiendo, que, es mucho más práctica, para la actuación, la, el camino que sigue, el Diego, más así, hacer una separación, hacer una separación, de hecho, hay un gran director, brasilero, Antunes Filho, que dice, que, su propuesta de trabajo, y de entrenamiento actoral, él ha muerto, el año pasado, sí, el año pasado, tiene, ha tenido una gran, grandísima, una de las mayores escuelas, de entrenamiento actoral, de Brasil, y de Latinoamérica, la escuela de teatro, Macunaíma, y él, entrenaba personas, y claro, lo que te decía, él se basa mucho en, en el pensamiento taoísta, y el zen, y él te dice, ok, tú tienes que salir de ti, una vez que estás, en pensamiento zen, tú sales de ti, y es como que hay, dos, dos personas, casi como que el, Gary, digamos, estaría detrás de Gary Cuerpo, manejando a Gary Cuerpo, y entonces, es como una, casi que una marioneta, que puede ser cualquier cosa, es plastilina, ¿no? Y tú ves, y disfrutas lo que está haciendo, para bien y para mal, lo que está haciendo este otro ser, a mí me cuesta hacer eso, por eso, he terminado dirigiendo, mucho más que actuando, ¿no? Para mí, en esto que dices, que dice el Diego, les cuento que, para mí, el teatro, obviamente, es un arte, obviamente, es una manera de vivir, todo lo que quieres, es una manera de decir, pero ante todo, para mí, es también terapia, yo creo en el teatro, como terapia, para los quilombos, que tiene uno adentro, y realmente, logras una catarsis, increíble en el teatro, porque justamente, pasa lo que dice el Diego, cuando tú haces teatro, para actuar, y tienes un personaje, y te vas a ir a la, a la sala, perfecto, ¿no es cierto? Está bien, pero a veces, eso mismo, lo puedes hacer contigo mismo, con tus problemas, con tu personaje, con tu loco interno, y puedes hacer cosas maravillosas, desde el punto de vista de terapia, porque logras, verte, exactamente, como es el Diego, como un personaje, te ves afuera de ti, y logras entender, que puta, pasa algo, ahí, ese Diego, que está ya, digo más, está ahí, estás viendo, pucha, está con esto, tiene tus problemas, tiene estas reacciones, y, yo, el ser, y ahí, les tendría que hablar, que siempre hay alguien que nos habla, no crean que si alguien les habla, están locos, no, siempre hay el ego, es el que nos, es el que nos, nos está juzgando, ese tipo que nos está diciendo, oye, qué vergüenza, no hagas eso, ay, no, cómo vas a hacer eso, no, ese tipo que te jode, te jode, te jode, te jode, oye, qué malo es, oye, cómo dijiste eso, este tipo existe, y ahí hay que callar, ahí hay que callar, y el teatro te sirve justamente, para ponerlo en el escenario, pero eso es una terapia ya, pero ahora, cuando tú haces terapia, aquí está, nos ha, lo voy a agregar a, que hay, el Gary Stach, que hemos hablado, el Gary, cuando tú haces este, cuando tú ya te puedes, trabajar con esto, sucede exactamente lo mismo, ese personaje, como estás, hace lo mismo, encuentras que tienes que hacer algo, y ese algo no eres tú, y el escenario es el momento más libre, y es como hacer meditación, es como estar meditando, es una alucina, porque llega un momento en el escenario, donde en los ensayos, en la función, te pierdes, y estás realmente, sin nada en la cabeza, más que eso, que estás diciendo en ese momento. Yo tengo una pregunta, con respecto a eso. Claro, pero, por ejemplo, Hola Pablo, a ver, Dale, 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 con respecto, a lo que hablan del CEN, y esas cosas, o sea, Diego, tú, Diego Aramburo, o sea, tú lo practicas, digamos, al momento de hacer la dirección, o sea, desdoblarte, desdoblar algo, para manejar a tus, a tus actores, a tus intérpretes, ahí, no sé, y bueno, también, practicando esta meditación, que dice Diego Masi, quizá, ha habido momentos, en los que yo igual, o sea, cuando tengo estas meditaciones, y estoy haciendo estos ejercicios, también de escritura, en algún momento, digo, pucha, o sea, ah, o sea, mi inconsciente, quizá, o no sé, algo ahí, está queriendo hablar de esto, y no sé cómo sacarlo, o ya lo he visto, digamos, en la escritura, en alguna frase, entonces, no sé, o sea, cómo seguir explotando esa cosa, con más meditación, quizá, no sé, pero, o sea, por ahí, no sé. Hay, sí, se parece a meditar, pero cuidado con, con imaginarse cosas muy New Age, es una cuestión muy práctica y concreta, ¿sí? se parece a meditar, porque realmente entras en un flujo, entras en un flujo en el que ya no te, ya no te detienes, ya no te juzgas, lo mismo, lo mismo que haces al escribir, es decir, lo que yo les decía, ¿no ve? Ejercito la escritura, estoy escribiendo, estoy escribiendo, ya es como que los dedos están yendo, y dejas que fluya, se parece a un trance, pero no has perdido la conciencia para nada, no hay, no hay algo que esté fuera, no hay algo que desconozcas, no, no has perdido conciencia, la palabra control no es la correcta, pero conciencia, porque no, no sé si somos seres en control, pero somos seres conscientes, ¿no? La conciencia jamás la has perdido, pero ya no estás limitando, decidiendo, intelectualizando todo a la hora de escribir, una vez que has encontrado el flujo de la escritura, de dirigir, una vez que has encontrado el flujo en ese trabajo, de la actuación, etcétera, etcétera, y ahí deja de haber juicio, y te pones al servicio de eso que está saliendo, esa creación que está sucediendo, y entonces, claro, así es que, no hay juicio, puedes hacer, puedes actuar, y defender, cualquier, cualquier posición, desde la actuación, o desde la dirección, o desde la escritura, y puedes seguir el flujo, y el camino que pide esa creación, sin juicio, sin juicio, es decir, sin juzgar, ¿no? A eso me refiero cuando digo sin juicio. Diego, Diego, Diego está diciendo algo que es realmente fundamental, pero realmente fundamental, y que creo que, fácil, cuando escribes, tienes miedo, y sientes vergüenza, de que alguien lea lo que estás escribiendo, es una pregunta, si te pasa, es que estás haciendo algo de verdad, si sientes vergüenza, o miedo, de que alguien lea lo que estás escribiendo, es que estás volcando, tu cosa, hacia afuera, y eso es terrible, es la misma vergüenza que tiene el actor, en un escenario, que no puede hacer, que no hay realidad, no hay verdad en lo que está actuando, y está actuando, y te das cuenta que está actuando, no está viviendo lo que está pasando, lo mismo lo que es un escritor, si tú no estás vomitando, un texto, si no te da vergüenza, ese es mi gato, por si acaso, me disculpa, la censura gatuna, si no te da vergüenza, es que, no estás escribiendo cosas de verdad, no estás vomitando, y es jodido, porque cuando, cuando escribes, y vomitas, jode, porque está sacándote tu, tu corazón, ahora, lo importante, es que, ese texto, como terapia, se lo leas a alguien, ahí está el base, el día que rompas, se diga, sí, ¿sabes qué? Acabo de escribir una cosa, grotesca, de sexo, puta, de lo que sea, de emocionalidad, de esta, y me da vergüenza, y lo estoy leyendo, lo estoy manifestándoselo a alguien, ese día, roto, el límite, como escritor, es un, es un poco eso, ¿lo me digo? Sí. Gary, querido Gary, ¿qué, qué dices? Antes, pero, ¿te acuerdas del personaje, has visto al personaje, lo has visto al Jorge, que está en un juicio, ¿puedes mostrarlo Diego? no, no, Jorge, no, no, yo le he puesto flaca, o sea, el nombre es acá para mí, ¿cómo, cómo? Está en un juicio, ya, flaca, flaca, se llama flaca, y está, está flaca, y está en un juicio, ¿verdad? Por la manipulación, de nuestro, gobierno, estados, sociales, en fin, o sea, es una persona que, se hace manipular, y no, no tiene, ¿qué te digo? No tiene alma propia, o sea, y escucha música de los 80, exactamente, pero está bueno, imagínate, acabamos, acabamos de hacer algo súper interesante, entre tres expertos, no sé, entre los que estamos aquí, pero puedes sacar un monólogo de la puta madre, o sea, imagínate un tipo que te diga, mi nombre es flaca, en realidad, no soy un ser humano, soy un, soy una micropunta, y, y me manipula, ¿no? Ya estamos, ya tengo un personaje, tengo una historia, y puede ser un súper, es más, un stand-up, fabuloso, podría funcionar, cómico, ¿no? Y no tengo la puta idea de qué estoy haciendo con mi vida, digamos, ¿sabes? No, no importa. No, bueno, a ver, volviendo al tema del personaje, yo, por ejemplo, ahorita, sí estoy, en el, estoy escribiendo una novela, y sí, alguna vez, o sea, sí me da la idea de pasarlo a teatro, pero, es más complicado hacer diálogo de teatro, y hacer literatura, o sea, puedes escribir un libro, pero después, traspasar a un guión, por así decirlo, ya sea, por audiovisual, teatro, no sé, se me hace un poco más complicado, porque ya las situaciones cambian, ¿no? Porque estarías trabajando ahí, a cada personaje, como quieres que sea, quieres que sea, un travesti, o no sé, o sea, es un mundo, y es un poco complicado, me parece a mí, pero después, lo que han dicho está súper, ayuda mucho. Seguro que hay, cada cosa tiene su, su complicacioncita, ¿no? Es, eh, pero una vez que te acostumbras, a mí, escribir, para la oralidad, no sé si decir diálogos, no sé si decir para la escena, pero para la oralidad, textos para ser dichos, actualmente, me es, me es más fácil, que escribir para el papel, que hacer literatura, digamos, ¿no? Eh, y si quiero pasar de, del guión, sea teatral, o audiovisual, hacia un cuento, eh, tengo que hacer un reajuste. Ya, a ver, como, ¿sabes qué? ¿Qué? Se me ha, se me ha ido un cachito el, el audio, perdón. ¿Me escuchan? Sí. ¿Tú te escuchas, lo escuchas al, al Gary? Gary, ¿estás hablando o no? No, no lo he escuchado. No, 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 para nada, para nada. Ya, perdón, perdón. Voy a comentar, ejercicio. Estaba cantando la canción de los 80. Para eso, ¿sabes qué, qué funciona muy bien? Primero, date cuenta que lo que vas a hacer, o sea, un guión, ya sea de video, ya sea de cine, de lo que fuera, tiene, tiene un, tiene un, tiene un, tiene un paso más. El paso más es un director, y ese director le va a poner una escena, y va a tener un actor. Entonces, el texto que tú estás poniendo en el guión, te ha dicho Diego exactamente lo que va a pasar. Nadie lo va a decir igual, o muy poco lo van a decir igual, excepto que sea magistral, increíble, o que sea muy preciso, en realidad el actor lo va a reinterpretar, va a decir eso mismo de otra manera, o lo va a decir muy parecido. Con eso te quiero decir, que no te conflictúes tanto en cómo lo van a decir, pero, de todas maneras, un ejercicio fabuloso en ti, cuando escribes, es leer lo que escribes. Y la mejor manera de leerlo y no leerlo, es que pongas en reproducción algún español de estos, de estas voces, y escuches el diálogo. Entonces digas, madre, déjame contarte que hoy os he venido a visitar, querida. No suena bien, suena palur, tal orto, hola mamá, ¿cómo es? Te vení a ver. Ok, entonces, pero eso no lo vas a hacer escribiendo, porque escribiendo, lo escribe, lo estás leyendo en voz baja. La magia es que lo leas en voz alta, y que realmente ahí tú digas, oye, ¿cómo dice esto una persona, que está en la Pérez, o que de determinada manera, o si es una mamá, o si es un papá, o si es un gay, o lo que fuera? ¿Cómo lo dice? Ahora, tampoco te mates en un diálogo, te va a ir excluyendo lo que es el Diego, vas a ir haciéndolo, pero en definitiva, escríbelo, porque vas a hacer, vas a escribir, y lo vas a revisar 280 veces, antes de decir, ah, está. Entonces, no pierda idea, no pierda calma, escribe. Hay una cosa ahí, importante, tienes que saber que no tienes control, no lo tienes, ten conciencia, pero control, no tengas la esperanza de tener control, si es que estás escribiendo para el papel, lo peor que le puedes hacer a la mano, a la puntabola, y a la hoja, o a las teclas, y al monitor, es pretender controlar absolutamente todo, deja que fluya, ¿no? Ahora, si es que estás escribiendo guión para la escena, o para el audiovisual, peor todavía, peor todavía, tienes que saber que van a intervenir otras personas. Ahora, incluso en el caso de escribir un cuento, literatura, una novela, van a intervenir otras personas, la historia va a existir solamente cuando la lean, y chao, ya está fuera de tu control, va de tu conciencia, hacia un objeto de soporte, en ese caso, hacia una otra conciencia que hace lo que le da la gana, con las palabras que pusiste ahí, ¿no? Ese saber que no tienes control de lo que pasa al final, es fundamental, me parece, es uno de los aspectos fundamentales para darse libertad, es decir, de todas formas, no voy a poder controlar todo. Y cuando se está, sobre todo cuando se está escribiendo guiones ya audiovisuales o teatrales, en el audiovisual, de repente, puede haber mayor ilusión de controlar todo, pero es ilusión porque va a aparecer el productor, va a aparecer el director, van a aparecer los actores, van a aparecer todo en femenino, también la productora, la directora, las actrices, va a aparecer un mundo que va a dar su posición, va a corregir, va a aportar, al final de cuentas todo eso es riqueza, ese descontrol es riqueza, ¿no? Si yo quiero, y peor cuando es en un escenario, si yo quiero que el actor, la actriz, entre de izquierda a derecha, y no de derecha a izquierda, perdí, perdí la batalla de entrada, estoy perdiendo tiempo valioso, que me serviría para fluir en mi, en ese flujo creativo, siguiendo esa pista, esas acciones, esa voz, ese personaje en movimiento, qué sé yo, lo estoy perdiendo en limitarlo a un escenario, ¿no? Y ahí, estoy seguro que estoy coartando la posibilidad de la escritura, de la historia, situación, voz, como se le llame, ¿no? Interesante. O sea que, son ejercicios, un poco la idea de, de hacer estas charlas, es tal vez, dar más esos, esos detalles, esas cositas que te ayudan, a veces a escribir, o, o que te ayudan a crear, otra, otra de las cosas súper importante, es, a ver, el Diego dice una cosa, y es, y es algo que le pasa a poca gente, ya, no sé si el Diego está mal, pero, el perder el conocimiento, entre comillas, el perder el, el, la razón cuando escribes, un par de veces me había pasado, que empezaba a escribir, y que, al día siguiente, he leído lo que he escrito, y no sabía lo que, lo que había escrito, es decir, no tenía, no sabía qué había hecho, y leía, y veía cosas, y putz, ahí era como encontrarme con alguien nuevo, de decir, ¿quién ha escrito esto? Cero alcohol, cero drogas, seguro, lo prometo, a veces también, de puta, de borracho, de tu huevada y media, pero no importa, digamos que, de definitiva pasa, pero también, hay la otra visión, de la necesidad, de escribir, porque, a veces sí, te entra esa musa, increíble, y escribes, y escribes, y es una belleza, y te sale todo maravilloso, y hay días, que no puedes escribir una puta sola palabra, y te empiezas a deprimir, y son semanas, de semanas, de semanas, que quieres escribir, no puedes escribir, y te empiezas a enloquecer, entonces, también existe otra manera de escribir, que es, oye, quiero hacer una historia, primer problema, un problema, te creas, y es una historia, bueno, ¿de qué voy a escribir la historia? Bueno, voy a escribir la historia de, que ahí hay técnicas, para empezar a movilizarte, es bien fácil decir, lo que necesitas es una hoja en blanco, y empezar a escribir, esa huevada, es mortal, porque nadie quiere empezar a escribir, no tienes como realmente empezar a escribir, entonces, yo tengo esta huevadita, es una bolsita, es una bolsita, la magia de esto, es que no tienes que saber, que hay adentro, esta bolsita, te la tiene que llenar alguien, dile a alguien, que te, no importa que, meteme huevas, puede ser un gangocho gigante, puede ser lo que quieras, ahora por ejemplo, trae una bolsita, adentro de la bolsita, hay cosas, miles de cosas, que tú puedas poner, ya, entonces, saca lo que se te, no sé, pues lo que quieras, yo sé lo que hay adentro, no, para ustedes puede ser interesante, esto no para mí, ya no, acaba de salir esta huevada, ¿qué es esto? Esto es una curita, entonces, yo te propongo a ti Gary, o a ti Diego, que inmediatamente, pienses en una historia, que tenga que ver con una curita, pero una historia rápida, o sea, estoy hablando ni siquiera de una historia, donde hay personajes, no, estoy haciendo una sinopsis, se cortó el dedo y se murió, se me acaba de ocurrir esta huevada, es una idea, se cortó el dedo y se murió, a la mierda, ¿cómo se murió? porque se cortó el dedo y se murió, todo ha surgido la idea, porque saca una curita, a vos Gary, y se te debe estar ocurriendo algo, pero así de simple, es la base, es como el piecito, es como el primer pasito, detiene el sangrado, pero no el dolor, ok, es una, es lo que acabas de decir, con eso sabe lo que podemos hacer, una cosa brillante, hermoso lo que has dicho, Diego, a Diego se le ha debido ocurrir, alguna cosa bien, o sea, algo ocurre, de inmediato, ¿qué? yo voy de a poquito, yo voy de a poquito, a ver, ojo, ahora, mira, esta historia, un poquito desarrollada, la que acabas de decir, para la sangre, pero no el dolor, puedes hacer, empezar a generar una historia, un personaje, otro ejercicio que yo hago, sobre esa misma historia, chiquitita que tú has hecho, es contarla con humor, o contarla con sarcasmo, o contarla en trama, en trama, ¿ya? son ejercicios, entonces te permiten, recuperar la creatividad, entonces no sé, a ver, voy a sacar cualquier otro, no me acuerdo de qué es, no importa, a ver, un guante, parecía un conejo, parecía un conejo, parecía un conejo, parecía, un títere, cuidado, ¿no? ok, podrías, ahorita hay miles de historias, con guantes, pero podría haber un montón de historias, desde historias muy truculentas, se me acaba de ocurrir, lo primero que me ha venido a la cabeza, lo primero, es una historia de un muerto, y que alguien que tiene que matar a alguien, no se le tiene que ver las huellas, es probablemente la primera, no sé qué, no importa, pero algo se te está ocurriendo, ¿no ves? pucha, pucha, a ver, o sea, estoy viendo la grana, no sirve, no sirve para mí, o sea, no sé, pues, un hilo y una aguja, acá. Ahora, una cosa que es muy útil, es aparear, ¿no ves? ok, salió, sí, no, 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 hay un maestro de dramaturgia de la Argentina, él trabaja con, él hace, sus historias son metafóricas, sus historias, la historia total, no contiene metáforas, pero la historia total, es una metáfora de algo, ¿sí? hay que diferenciar, eh, y él para encontrar, lo que, la historia que va a escribir, lo que vas, lo que va haciendo es aparear cosas, que no tendrían relación, por ejemplo, ¿qué pasa si apareas la curita con el guante? o sea, ¿qué te sale? ok, correcto, un médico, una enfermera, una auxiliar, o, mientras menos, claro, o sea, de casualidad, de casualidad, pueden tener esa relación, pero mientras menos relacionadas, naturalmente sean, las dos cosas que vas a juntar, eh, más, más interesante es el ejercicio, ¿no? más, más te hace volar la imaginación. Es una nariz de payaso, con una curita, o, no sé. O sea, no relacionarlo directamente, Claro, cosas que no estén relacionadas, que sean muy... al revés, al revés, vamos a hacer, vamos a hacer el ejercicio que dice el video, es súper, súper clásico, ¿qué pasa si estamos haciendo la historia de un médico, ya, en un hospital, donde tienen los seres guantes, y aparece esto, que es una nariz de payaso, tu historia está relacionada a la... y ya te estás obligando a meter algo, con esta nariz de payaso, ya es un personaje, o con esto, que es un dulce, o con lo que fuera, o sea, es mezclar cosas que no, que no tienen, entre comillas, nada que ver, ¿verdad? ¿Traduzco bien, jefe? ¿Traduzco bien? Pero bueno, pero bueno, lo que les decía, de todas maneras, esta cosita, esto, por ejemplo, estábamos haciendo la historia de Flaca, que tiene un juicio, por ser una... y voy a sacar cualquier huevada de aquí adentro, no sé qué, ya, no tengo que ver, a ver algo que no me acuerde, ok, ¿esto qué es? ¿Qué es? Es un oxímetro. Un oxímetro. Ahí está. Estaba a medir el oxígeno de sangre, ahora está de moda, por el tema de... a la mierda, que estoy oxigenado. No me diré nada. ¿Qué será? No he tomado oxido, nada, no he tomado clor, nada, ni mierda. No tengo que estar en esto. No importa, pero bueno, ¿cómo harías para involucrar un oxímetro en la historia de Flaca? O algo que tenga que ver con su pulso, o algo que tenga que ver con su oxigenación. Que no tiene una buena oxigenación, digamos, por así decirlo. Que le vaya quitando suspiros de vida, quizás. Le vaya quitando suspiros de vida, ok, pero ¿me entienden cómo van abriendo puertas? O sea, se va sumando. Claro, vas a abrir. Ojo, no todo lo que hagas está bien, no todo lo que hagas te va a funcionar, pero creo que es una manera de salir del bloqueo. Valga la... O sea, ¿me entienden, no es cierto? A veces estás sin saber a dónde ir, cómo empezar, y no tiene que terminar en una historia, ni en una novela, ni en una obra, ni en nada de nada. Tienes que empezar. Y es empezar, es empezar, pues, con una historia, con una idea, y a veces es, son tonteras las que haces. Yo, otro ejercicio que hago que me encanta, pero me encanta, son hacer décimas. Las décimas es una especie de juego, es una, es bien complicado. Son diez versos, que tienen una, que son diez versos, cada uno de ocho sílabas, y cada uno tiene una mecánica. El uno, el verso uno, tiene que rimar con el dos, y el cinco, el tres, tiene que rimar con el cuatro, el seis, tiene que rimar con el ocho y nueve, y el seis y siete, creo que es así, ya no sé si está así o al revés, pero es una décima, y una décima te obliga a trabajar físicamente, porque tienes que hacerlo, ocho sílabas, y tienes que rimar, pero lo lindo de hacer esto, después, es solo jugar con las palabras que riman, porque tienes que rimar las, por ejemplo, Sofía movía, ok, pero Sofía movía, ganaba, pasaba, tomaba, movía, ok, cinco palabras, te obligas, estúpidamente, hacer una frase, con las putas cinco, una frase, o algo, es una estupidez, nos hacían las cosas de inglés, tienes que meter, no sé, jam, play, y nos quedó nada, en la misma frase, lo mismo, al azar, y peor, ¿sabes cómo lo hago? Juego, le digo, Diego, una palabra, pelota, pelota, rebota, ok, pelota, rebota, es súper fácil, lo que acaba de decir, no funciona por el ejercicio, hago una frase, ¿no? Yo tenía una pelota, que rebota en mi cabeza, desde que era niño, y me decía que, estaba mal lo que hacía, por decir, ok, me está destellando, algo acá, ya, pero bueno, Diego, eso es algo que también hago, como chiste, y funciona, obviamente, son simplemente ejercicios, para, para poder seguir, ¿no? No, eh, pusieron, una vez, Mané, puso, una vez en un curso de teatro, el profesor dijo, dijo, que la gente hace teatro, porque siente, que algo no va bien, en su vida, y en sí mismo, el teatro, es una manera, de encontrarte a ti mismo, no sé, tal vez, pero no creo que sea una condicional, no, o sea, digo, no es que hay que sentirse mal, para hacer teatro, por favor. No, pero ayuda. No, pero ayuda, es lo mismo, ¿no? Las artes ayudan a quien las hace, y a quien las ve, ¿no? Eso sin duda, eso sin duda. Ahora, hacer arte, puede incluso ser antiterapéutico, ¿ah? Puede ser muy tortuoso hacer arte, en Bolivia, más. Literal. Sí. No sé, bueno, ya vamos a estar prácticamente, un tiempo largo, ya estamos un poco al aire, hemos tenido alguna gente, que nos está viendo, nos están súper viendo, me encantaría, que se haya mucha más gente, que nos pueda ver, en realidad, si les interesa, no queremos hablar, solamente de teatro, queremos hablar de, de cómo empezar a ser, de cómo empezar a crear, de cómo empezar a decir cosas, no importa en el lugar donde estés, no importa el color político, no importa si quieres hablar de amor, o sea, no importa nada, creo que es un buen momento, para poder expresarnos, nos está pasando algo, realmente complejo, al mismo tiempo, es una gran oportunidad, esto que nos está pasando, es realmente extraño, la pandemia, la enfermedad, el problema, la cosa, las alegrías, las tristezas, las cosas que recuperas, y creo que es un buen momento, para producir, tenemos muchísimo talento, en Bolivia, es increíble la cantidad, de talento que hay, en los momentos complicados, la gente sale, y empieza a mostrar, y empieza a mostrar cosas, realmente me encantaría, que esto se convierta, en una especie, de reunión grande, donde podamos, no solamente hablar de esto, lo que nos hace bien, de repente alguien nos pueda decir, yo hago esto, a mí me funciona esto, y de repente, me encantaría, que si la próxima semana, lo volvemos a hacer, si Dios quiere, la Virgen, los santos, si el Diego sigue en Bolivia, si yo sigo acá, el Gary está ahí, el Pablo de repente sigue ahí, no sé pues, tal vez traer un texto, tal vez traer una historia, o sea, hacer, hacer, comentar, lo que sea pues, o sea, qué más divertido que esto, podemos hacer, no sé, una cosa, un minuto, dos minutos, eso, es una cosa, claro, últimamente a mí, y simplemente lo menciono, porque seguro que le pasa a todo el mundo, hay, hay un tiempo, o sea, tenemos tiempo, extraño, tiempo extraño, porque se me confunde día, noche, no existe el día de la semana, lunes, martes, son categorías perdidas, pero, ok, hay una masa, a nuestra disposición, una masa de tiempo, a nuestra disposición, algunos momentos no, algunos momentos, es total, angustia de, tengo que hacer esto, tengo que conseguir esto, tendría que conseguir esto, tendría que hacer esta otra cosa, pero de todas formas, en medio de angustias, hay una masa de tiempo a disposición, y además, hay muchas cosas que están siendo digeridas, ¿no? O sea, creo que actualmente podemos sentir, que suben los ánimos, bajan los ánimos, miro para allá, miro para este otro lado, veo las cosas de un lado, del otro, del otro, tenemos un poquito más de conciencia, de nuestros estados, y nuestros puntos de vista, en relación a lo que nos pasa, y a lo que observamos, y tenemos tiempo, y a mí, decía, seguro que a, la mayor parte de las personas, les pasa, y sin duda, a las personas creativas, seguro que les pasa, digo, todo eso, me pongo a mirar por accidente, ok, la computadora, y digo, escribiré, y a veces sale una linecita, a veces salen dos, a veces sale un, busco un sonido, y lo, lo guardo, o, hago una imagen, tomo una foto, con el celular, lo que sea, guardo, entonces, empiezo a tener muchos materiales, y todos esos materiales, son, son como semilitas de expresión, que luego recojo, voy juntando, y digo, hago, ok, son 30 segundos de un videíto, ah, está bueno, porque es un ejercicio, puede que no sirva para nada, en todo caso, o sea, puede que no tenga un fin hacia afuera, claro, pero sí sirvió para que yo me ejercite creando, y tengo un algo, que representa algo, de lo que, de lo que yo necesito expresar, ¿no? Si, mira, aquí hay algo, la NAME, la SART, si quieres, dice, a ella ya la leí, si, no, es una segunda, ah, ya, tú lees, yo leo, cómo manejar el conflicto en el cuerpo, la contradicción de querer preguntar algo a alguien, y al mismo tiempo no poder hacerlo, estar ahí y ver que el cuerpo no se mueve, no dice nada, cómo manejar el conflicto en el cuerpo, en la vida, cómo estos problemas actuales en el país, dan como estos bajones de energía a mi cuerpo, no, ahí es, como estos problemas actuales en el país, dan como estos bajones de energía a mi cuerpo, se me complica manejar, sí, porque, lo que está pasando acá, y lo que, entiendo, NAME, es mucho más allá del tema de creación, es un tema de enfrentarte, ¿no ve? Y es como la terapia, un poco decir, ¿no? Es lo mismo en el escenario que en la vida real, a ver que tu cuerpo no se mueve, no van a ir al conflicto, no van a ir al conflicto, lo que te está pasando ahora, de repente, tú quieres entrar a la conversación, pero no, no entras, o no, no, si hay alguien que quiere entrar, no sé de cuánto está acá, si hay alguien más. Aprovecho y saludo a María, que envió un saludo, bueno, a María Tapia de Patiño, ¿qué? Hay alguien más al aire, que dice Jorge Mauricio Avilés, Jorge, estás, ¿quieres? ¿puedes activar tu micrófono? No sé cómo funciona esto, puedes activar igual tu micrófono, estás ahí, Mane, eh, nada, Mane, 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 complicado, todos estamos igual, todos estamos sin mucho que decir, sin mucho que hacer, en todo caso, una de las cosas, un tip, tremendo, un tip, es tonto, cuando tú estás en escena, cuando tú pagas, todos los que empezamos una obra, ya tengas los años que tengas, estás muriendo de nervios, estás muriendo, estás por abrir telón, y te estás muriendo, porque no sabes si te va a acordar la letra, no te va a acordar el movimiento, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto público ya ha usado? ¿Qué pasa? Y todos, todos, los más capos, los menos capos, están cagados de espalda, entonces, a mí un señor, que vivió a Shkani hace 20 años, el señor se llama Pajarito, me hizo calentar, me hizo un ejercicio de yoga muy especial, que era en realidad poner tensión en el cuerpo, y la tensión era súper simple, porque, era súper incómodo, porque te hacía casi incarte, como si estuvieras yendo al baño, en una, ¿cómo se llama? en esos baños que no tienen water, que son, ¿no? Letrina, letrina. Exactamente, si estás en una letrina, ponías las manos adelante, me voy a poner más a cámara, así, empuñabas, ibas hacia atrás, hacia atrás, y te ponías rígido, rígido, durante un minuto, y calentabas, y todo tu cuerpo estaba súper caliente, increíble, pero yo digo, oye, no voy a hacer eso en el escenario, muero, ¿qué cosa es? Ridículo, no, todo tu cuerpo está dictado por tu pie, este pie, los pies, entonces, haces lo mismo con tus dedos, así, en los zapatos, adentro, porque nadie los ve, y aprietas, y aprietas, y aprietas tus dedos terriblemente, y te das fuerza, y te pones en tensión, por lo tanto, tu voz se va a firmar, tu cuerpo se va a firmar, no vas a temblar, vas a poder respirar, y vas a poder dar el paso de hablar, o hacer lo que se te dé la gana en el escenario, o fuera del escenario, es una tontería, inténtalo, tienes que decirle a tu novio, se vaya a la mierda, entonces, te pones un zapato y dices, vete a la mierda, y te aseguro, no sé qué tienes que hacer, no sé cuál es el problema, pero funciona, es físico, nuevamente, acordate, lo que les estaba diciendo hace un tiempo, yo parto de lo físico, yo parto de poner en tensión mi cuerpo, de estar estable, ¿cómo haces para hacer esto? de cosas que te dicen, no, esta jugada de cuando hablas en público, bien simple, crear desequilibrio, como estás en desequilibrio, si haces algo, te vas a caer, entonces, mejor te quedas en desequilibrio, y ya no te mueves, la mano, metela a algún lugar, donde no hagas, nada, y la otra mano, para que no se mueva, la pones ahí, y dices, hola, ¿me entiendes? y funciona, recontraven, es una técnica básica, es un tip, ¿funciona, oye Diego? Sí, de paso es re instintivo, porque sin necesidad, de que me lo enseñe a alguien, yo siempre he hecho eso, dentro del zapato, ahí, todos mis nervios, quedan dentro del zapato, ¿no? en uno, o los dos pies, y me he dado cuenta, que mi hijita, que tiene 12 años, desde chiquita, y yo he empezado a mirar, así, a partir de cierto momento, y yo no se lo he enseñado, ella lo hacía, ella lo hacía muy, de chiquita, cuando dudaba algo, qué sé yo, yo me fijaba en su piecito, y su piecito estaba así, y te lo decía, es básico, pero estás, bueno, es el instintivo, ¿no? Jorge, Mauricio, ¿quieres decir algo? ¿quieres compartir algo? Llevamos una horita, y sería bueno, por esta semana, para un plato, cerrando, ahí está, hola, está, está habilitado, hola, por bueno, gracias, tu micrófono, Nané, Mané, 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 gracias, dice, a ti, genial, si te ha servido, René, Suntura, dice, a ver, lo voy a compartir, porfa, ahí está, ¿qué ejercicio me serviría cuando tienes un bloqueo actoral, cuando estás en una creación de personaje? ¿Qué tipo de bloqueo sería? No, es un bloqueo, tiene un bloqueo actoral, cuando estás en una creación de personaje, o sea, no te está saliendo el personaje, no lo estás encontrando, no lo estás consiguiendo ejecutar, está encontrado y no lo consigues ejecutar, o no lo consigues crear, A ver, a ver, a ver, mira, nuevamente, mi consejo, no importa dónde, dónde estés bloqueado con el personaje, hay, hay, hay diferentes bloqueos, el Diego, está súper claro lo que dice, hay un par de cosas que me han pasado, yo tengo una, una obra que se llama, el Evangelio de una Virgen, muy complicada, muy complicada para las actrices, son dos actrices, una encarna a la Virgen María, y la otra encarna a Ana, que es su mamá, nunca hubo un diálogo entre ellos, es una obra bien pesada, donde al final, las dos mujeres están golpeadas, es un trama, las dos han sufrido violaciones, vejameles, y son la Virgen María y la, resulta que, me tocó armar, poner en escena esto, y uno de los personajes, los dos personajes son tan complicados, que a las actrices les afectó mucho, y no podían ser el personaje, porque en realidad, les habían pasado cosas similares, en algún momento, entonces, fue un trama, hasta que me lo dijeron, y me dijeron, oye Diego, no puedo, porque, porque me estoy muriendo, porque me ha pasado algo muy parecido, y no quiero hacer este personaje, y ya estaba metido en el problema, entonces, fue terrible, porque, no podía avanzar, porque algo en su vida, estaba chocando ahí, muy fuerte, entonces, hay que hacer un trabajo muy interno, ver por qué te está, por qué te está molestando, por qué no puedes, a veces son palabras del texto, que no te salen, tú dices, oye, pero me aprendo el texto, pero esta frase no me sale, lo que más que no la quieres decir, tu consciente te está poniendo, ese es un bloqueo grave, porque es un bloqueo psicológico, es un bloqueo fuerte, cuando el personaje algo está pasando, y lo otro es un bloqueo de creación, que podría ser más simple de solucionar, a partir de la corporalidad nuevamente, a partir del cuerpo, o sea, yo asumo el personaje corporalmente, veo cómo camina, veo cómo actúa, veo cómo mira, veo cómo reacciona, veo cómo insulta, y olvídate del texto, olvídate de lo que tiene que decir el personaje, sino de cómo actúa, y por ese personaje, en otra situación, cómo haría, si este personaje, que no sé, la obra, es una mujer, es por decirte, un hombre de 40 años, violento, ok, está en su casa, y la escena es que le pega a su hija, porque te estoy diciendo, a tontero, le pega a la mujer, ok, pero, es un personaje que al mismo tiempo, aparentemente es un tipo normal, entonces, es un buen tipo en la calle, entonces, cómo actúa este tipo en la oficina, siendo un buen tipo, entre comillas, pero en un momento de crisis, qué va a pasar, cómo va a manifestarse, entonces, te ayuda a salir de esa escena, que te cuesta, desde ahí, y hacer algo, que es muy fácil, para los teatreros, la historia del personaje, el personaje, viene de algún lugar, y va a un lugar, el momento que está en la escena, ese instante, que está en la escena, es sólo una partícula, es un momentito de su vida, pero ese personaje, viene de un lugar, y va a ir a un lugar, aunque no lo veamos, en la escena, y eso, te ayuda a armar, ese personaje, ¿no? Sí, y hay 20 mil otras posibilidades, ¿no vea? Para crear, puedes seguir cualquier camino, ¿no? pues, hay una técnica, que se llama, mimesis, mimesis corpórea, pero también podría ser, mimesis vocal, qué sé yo, que es básicamente, conseguir un referente, yo siempre sugiero, que los referentes, sean de la vida real, y no de, otros, otras obras, ¿no? Entonces, ok, si yo voy a ser, si yo voy a ser, un personaje, X, un, una, una persona, de 50 años, que, tiene, una cosa violenta, yo estoy caminando, por la calle, o estoy buscando, el personaje, o sin, sin buscarlo, de repente, escucho una voz, por ahí, y digo, no sé por qué, relaciono eso, con el personaje, qué tengo que hacer, entonces, me quedo escuchando, incluso, si tuviera la chance, de seguir escuchando más, más, si es que es una persona, a la que puedo acceder, le echar, lo que sé yo, para seguir escuchando, esa cosa que he encontrado, de mi personaje, y voy robando, esa voz, y luego, a partir de ahí, ese, ese, convierto, ese sonido, ese hablar, esa forma de hablar, etcétera, etcétera, en mi primer apoyo, es importante tener algún apoyo, como el Diego decía, esta cosa corporal, puede ser vocal, puede entrar, porque la he buscado, y la he construido, puede encontrar, puede entrar, porque la he robado, de alguien, etcétera, etcétera, encontrar algún, date, formas, de encontrar, puntos de partida, pilares, y a partir de ahí, el resto va saliendo, René, no sé cuál es el personaje, si algún rato quieres, lo comentas, o sea, pero, lo que dice el Diego, es súper importante, más allá que lo, puedes agarrar, y decir, oye, a ver, cómo sería, cómo quisiera que sea este personaje, quisiera que sea, por decirte, un tipo muy sólido, muy corpulento, y bueno, a ver, sólido, y además, quisiera que sea, porque el tipo tiene un lugar, medio violento, entonces, busco, no sé, a un personaje de boxeo, no sé, cualquier huevada, entonces, bueno, tienes alguna, hay algún estereotipo que podría funcionar, a partir de un estereotipo, también te puedes hacer preguntas súper básicas, cómo camina, y, ojo, cuando haces esto, no es trabajo de mesa, es trabajo, de sala, el trabajo de sala, es trabajo de sala, te pones a caminar, ponte una música, qué música, ok, es un personaje de los 70, de los 60, es un personaje de ahora, es un rapero, es un maleante, es que, ponte música, ponte música, y empieza a caminar, y empieza a caminar, y busca, cómo camina, cómo camina, qué es, quién es, hemos hecho un ejercicio con una persona, hace un tiempo, hace un personaje que ha sido alucinante, donde hemos buscado mirar increíblemente, es una, es una, es un monólogo, de una, de una anoréxica, que se suicida, la, esta chiquita, esta niña, está en un cajón, y, te tiene que hablar, es un monólogo, y ella está físicamente en un cajón, sale en un cajón, está el cajón parado, y ella sale de ahí, pero es anoréxica, pero además tiene problemas de alcohol, entonces, a ver, ok, tienes la boca, porque la boca, tiene el viejo de la bonachera, pero, pero, es el tal, dolida, está lastimada, y, bueno, y es una chica que, pucha, muere ya, cuando es joven, o sea, ya, la adolescencia, y todo ese problema, pero muere de una sobredosis, entonces, todo un quilombo que tiene esta chica, en su cabeza, y está muerta, entonces, y es de la noche, y la chica era medio artista, le pusimos tacos, entonces, a la actriz le dije, para, ponte tacos, entonces, la chica se puso los tacos, y ahora camina, y camina, pues, que no es narro tacos, perfecto, vas a salir a caminar con los ratos con tacos, entonces, ok, qué personaje le digo a esta persona, que estábamos en un ejercicio, en sala, qué personaje es, qué va a haber del mundo, y me dijo, es la Amy Winehouse, wow, y ya, qué tiene física visualmente, la Amy Winehouse, en mi cabeza, en ese momento, el pelo, entonces, crea, ella anda, y se coloca, las manos, acá, como si tuviera el pelo, esta cosa, este tubo que tiene ella acá, y camina con los tacos, y te va hablando, mientras obviamente se tambalea, y nos crea un personaje, que es, wow, y es una casualidad, es un acto físico, de encontrar, de preguntarte, de preguntarte, de preguntarte, quién es, cómo es, qué hace, dónde está, cómo se viste, muy importante, tú, entras de ser, ahí está, y la puede, en un buzo, como yo estoy, en ropa de trabajo, y es una persona, ponle un vestido tubo, y ponle un taco, vas a ver, como ya, automáticamente, va a caminar, de una manera, porque no le permite, dar pasos largos, y va a dar pasos cortos, entonces, lo físico, te lleva automáticamente, al ejercicio, desde la técnica, yo uso, es eso, es lo físico, y después lo internalizas, es un ejemplo, es un ticsito, chiquitito, espero que te ayude, y contamos, pues, la próxima vez, si haces algo, o sea, ya, eso, ya, alguien más, ya, cortaremos, por ejemplo, dale, podemos cortar, sí, Mauricio entró, pero no habló, Pablo salió, está bien, la gente puede entrar y salir, lo importante de entrar en sala, ahí estás, Jorge, ¿cómo estás? ¿Quieres algo? Un café, por favor. Jorge, no sé si estás con micrófono, creo que, tu micrófono está lejos, a ver, intenta subir el volumen, tal vez de la computadora, porque te tengo acá, como si tuvieras tu micrófono habilitado, y todo, quizás, bueno, no, no, ahí, ahí, auriculares de tu ser, ah, no, eras tú, Gary, ya, no, todo bien, si tú eres conseña, puedes preguntar algo, si tienes que escrito, podría ser un gran ejercicio, lo que sí, entró el perrito, si quieres el perro, ¿escribirte algo, ¿escribirte algo, contarnos algo, hacer algo, no importa, no pasa nada, pasa en las mejores familias, el tema técnico es una huevada, mejor no va a pasar la otra vez, fallas con el audio, ah, escribió por interno, fallas con el audio, quiero contar, ¿quieres aumentar? Espera, ¿en qué momento distingues los textos escritos como ejercicio, de aquellos textos que vayas a utilizar en una obra? Pregunta Mauricio, ahí dejó la pregunta en el chat, pero privado, si consideramos la escritura como ejercicio, oficio, deporte, como lo expresó el ejemplo de la tenista practicando sus saques, claro, cuando dices, esto va a ser una obra, ya te has puesto a escribir, estás yendo hacia cerrar, hacia concretar un resultado, ¿no? Hasta entonces, o sea, todo puede ser, todo puede dar en obra, hay, es el, uno de los, de los artistas que está en mute mode, actualmente, eh, ¿cómo se llama? El famoso, soy Woody Allen, eh, tiene, él hace una película al año, y la sigue haciendo, aunque esté mutado, eh, porque anota sus ideas, tiene, tiene un cajón de ideas, ¿no? Lo mismo sería, en mi caso, el, los archivos de los archivos, de los archivos de los textitos, y me acuerdo, más o menos, algún rato me acuerdo, y cuando, cuando los necesito, me acuerdo, entonces, ah, había escrito sobre esto, tag, voy, encuentro, jalo, ¿no? las ideas van madurando, porque vas haciendo otras cosas que se conectan, etcétera, etcétera, entonces, exactamente como, como, de vuelta al ejemplo de tenistas, eh, pues, tienes que hacerlo todos los días, y algún rato vas a saber que estás en partido, que estás en campeonato, porque tienes que entregar, jajaja, y un poco sobre, sobre lo que dice el Diego, y todo eso, creo que toda la gente que escribe, todo, absolutamente, y no va a decir seguramente lo mismo, tenemos toneladas, de toneladas, de hojitas, cuadernos, tubos, escrito, todo el rato escribimos, y escribimos, y escribimos, y se hacen esas frases, esas cosas, nada, yo creo que nada, de lo que dice, en verdad, es, es una, a mí, a mí, dale, dale Gary, a ver, a mí, por ejemplo, el que tenía esta pregunta, José Mauricio, del personaje de A que a veces se bloquea, no, esa era de, no era de Mauricio, era de, René, de René, de René, por ejemplo, yo me, me convierto en el personaje, trato de, adoptar, sus, sus cualidades, por así decirlo, por ejemplo, estoy en la calle, o voy a algún lado, a comprar algún cachivache, por ejemplo, me he comprado este último, un teléfono de los 80, que, y hoy día me lo compré, eh, para agarrar, y para entrar, digamos, en ese ambiente, en ese ambiente, y te ayuda, y te ayuda mucho, como, como la persona agarra, el personaje agarra el teléfono, como marca, o, por ejemplo, de algún asesino, tratar de tener una arma, o una prostituta, un vestido, no sé, o sea, ojo, hay gente a la que le sirve eso, a mí me perjudicaría eso, no hay una forma, hay muchas formas, cada cual tiene que encontrar la suya, ¿no? Ahora, lo que dice el Gary, mirado, es algo que a mí también me gusta hacer, agarrar, a mí, a mí, a mí, en cambio, me perjudicaría, no, mira, mira, como escritor, o como, no, 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 yo soy fanático de mi vestuario, de mis objetos, yo soy enfermo, yo me produzco mis cositas, y mi naricita, y mi huevada, y amo, todo el día practico con eso, porque yo tuve que hacer un día de, 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 de un ex soldado del Vietnam, y andaba con muletas, yo he andado tres meses con muletas, a saber que me ponía. Yo, yo sé que hay gente que hace eso, pero a mí me, me mataría, digo, no podría estar en el escenario, si hago eso, acabaría con mi escucha, porque, y lo mismo, yo no consigo, yo no consigo, eh, meterme a un, a un, a estas investigaciones clásicas, de los actores de, de, que te cuentan, ¿no? Las estrellas de Hollywood, te dicen, sí, me he metido a la cárcel, he estado tres meses en la cárcel, he convivido con los presos, eh, yo era un preso más, no sé, yo no podría, yo no podría, de hecho hay una anécdota que a mí me encanta, siempre la cuento, siempre la cuento, Nicolas Cage para mí es uno de los peores actores del mundo, ya, lo digo públicamente, y si aparece aquí Nicolas Cage, ¿cómo estás Nicolas? Me pareces un mal actor, eh, no, eh, a pesar de que tiene alguna, alguna película aceptable, ya, gracias a, la dirección, y a la edición, bueno, Nicolas Cage, si, Ian McKellen, puede ser, están, están entrando para, preparándose para entrar a la escena, y entonces es una escena de una batalla, lo que sea, y Nicolas Cage empieza, ¿no? y le mete así, le avisan 15 minutos, y entonces el tipo flexiones, tierra en los ojos para entrar, sí, ¿no? y toda esta cosa, eh, y Ian McKellen, inglés, sentado, tomando su té, ¿no? Sigue ahí 10 minutos para entrar a la escena, a Nicolas Cage, ahí ya, ahora vamos a entrar, ahora es cuando, Ian McKellen, su té, ¿no? 5 minutos, imagínense, mucho peor, entonces se desespera a Nicolas Cage, y les dice, bueno, se guían, por favor, o sea, en 5 minutos vamos a entrar, ya, ya, tenemos que estar, ¿no? tenemos que estar, y Ian McKellen le responde, hijo, yo soy actor, y Ian McKellen va a entrar, va a fingir, ¿no? eh, la escuela, ¿a qué viene esto? la escuela inglesa es absolutamente distinta a la escuela norteamericana, y cada cual sabrá cuál le sirve, ¿no ve? y hay escuelas que son absolutamente distintas unas de otras, seguro que se le ha dado más publicidad a lo que se termina denominando el método, y a todo lo que está asociado al método, que es la versión de Lee Strasberg de lo que hizo Stanislavski con una obra con Otelo, pero después de hacer Otelo, Stanislavski mismo dijo, esto no sirve, esto es un peligro, vamos a hacer otra cosa, ¿no? eh, y, pero hay 20 mil, 20 mil formas de, de trabajar, cada cual sabe la suya, cada cual tiene que saber la suya, ese es, al final de cuentas, ¿no? sí, pero, pero, Diego, una de las cosas importantes es, ok, tú tienes un método, yo voy a tener otro, las, muchas personas van a tener estos métodos distintos, que me acuerdo que hice, me acuerdo que era un curso que vino a hacer el Teatro de Arte de Madrid, aquí hace muchísimos años, y teniendo una técnica especial, toda una cosa muy actoral, más bien al revés, porque es una cosa muy actuada, muy bien, ¿no? y por otro lado me tocó hacer un taller con gente que venía de la escuela de Nueva York, del, Jack Nicholson, del acto de estudio, y era una, ¿eso es Liz Trasberg? ¿eso es? Es una locura, por eso, es una locura, porque decían, oye, ¿quieres ser una prostituta? Ponte prostituta, o sea, toda una, toda una lógica de meterte en el personaje, de enloquecerte, pero, de ahí hay una media, o sea, yo creo que el personaje, realmente, en el proceso de la creación, y en el proceso del ensamblado, luego, por sanidad, yo salgo de ahí, y solamente hago corporalidad, o sea, hago que mi cuerpo recuerde, la sensación, y la, la produzca de una manera natural, sin sentir absolutamente nada, por eso decía el otro día en la charla que teníamos, como tú y yo, que yo imito, porque, en realidad, yo he buscado el momento, el perfecto, me he motivado, en el ensayo, dije, ok, así es, o sea, viene, me choca acá, la sensación, y me sale, y listo, y salió, y cada día hago lo mismo, no siento nada ya, o sea, no estoy sintiendo realmente, el físico, mi títere, lo siente, y tú lo ves, y dices, mira, el restito está muriendo, pero a mí no me pasa nada, o sea, en esencia, sigo sano, no me estoy muriendo la escena, no estoy haciendo un performance, no me entiendes, parece que me estoy muriendo, tú lo crees, pero no me estoy muriendo, pero bueno, son técnicas, ¿sabes qué me ha hecho el Jorge Ortega? Se ha quedado pensando, se ha quedado pensando, ¿sabes qué me ha hecho el Jorge Ortega? Oye, ¿sabes cómo se hace para llorar en cámara? Una cosa es el teatro, y otra cosa es el video, audiovisual, no cierres los ojos durante dos minutos, vas a lagrimar, en un primer plano, hermoso, estás muriendo, estás llorando, se le salen las putas lágrimas, la técnica es no parpadear durante dos minutos, y te sale la lágrima, ¿te voy a de una vez? ¿Pasa así? Pero bueno, eso es, ya pues, Jorge, Mauricio hizo un comentario más, acumular material, y esperar a tener la presión de mostrar, o llevar a escena en algún momento, digamos, sí, no esperes, mi consejo es, escribe, 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 no esperes el momento, mostralo, léelo, hazlo, olvídate, nunca va a haber un momento donde tu texto sea bueno, porque cada vez que lo leas, vas a decir, no, no me gusta, ah, le falta, uy, lo voy a revisar una vez más. El asunto es que hay alguna forma, si es que eres escritor, escritora, seguramente vas a tener que publicar una vez al año, si es que eres, por lo menos, si es que eres dramaturga, dramaturgo, vas a tener que hacer una obra al año, si es que estás ejercitando, 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 ya hace cinco años y no has publicado nada, no sé si eres, si es que has de terapia nada más, ¿no? Oye, ¿y Kafka? Kafka, ¿cuántos libros se lo tiene? ¿Libro? ¿Qué, qué? Mira, Kafka no publicó un libro en vida, jamás. Pero tienen acabados sus libros, o sea, este libro es este, este libro es este, y este libro es este, ¿no? Lo tenía metidos en un baúl, igual que Van Gogh, igual que Van Gogh, el tipo termina no vendiendo una o dos pinturas, pero el tipo ha acabado esta pintura, ha acabado esta pintura, esto ya está. Esto ya está acabado. Pero de repente los textos que uno dice no acabados, ya están acabados, y en verdad están guardados, porque no te animas a mostrarlos. ¿No? 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 ¿No ve? ¿Por qué? Ya está ahí. Pero bueno, ¿en serio? O sea, no puedes, el mundo va a estar preparado, y nuevamente el ejercicio es, ese técnico va a pasar por un actor, o va a pasar por un director. Entonces, escucha, lo mejor que puedes hacer es a alguien que está metido en el rubro, decirle, oye, mira, he escrito esto, parece, pero tienes que salir, tienes que salir, tienes que mostrárselo a alguien, y alguien te dirá, no, mira, ¿sabes qué? Está bien, o está increíble, o puta no, mira, le falta esto, pero si no muestras esos ejercicios, no tiene mucho sentido, te estás quedando como, o sea, no puedes, hay tanta huevada de contenido, uno un poco más, da lo mismo, más en esta época, es súper fácil de hacer las cosas, mostrarlo, publicarlo. Gary está hablando al mismo tiempo que estamos hablando acá, creo. Bien. Yo creo que, como le dicen ustedes, es real, ¿no? O sea, si, 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 o sea, como dice Diego, si agarras tu libro al año, un dramaturgo, está bien, no haces una obra, está bien, pero si lo haces por terapia, también está bien, pero yo creo que cuando uno va escribiendo, y dice, ya, ya lo tengo, y lo vuelve a releer, y dice, puta no, aquí me falta esto, y sería interesante que meta esto, y otros dos veces, y se va retrasando la publicación, y después, y va a ser, pero, seguro que te puede pasar eso, pero también, digo, es exactamente, ya cuando, cuando lo estás, ojo, no es que todo el mundo tenga que escribir para, para publicar, no es que todo el mundo tenga que escribir como profesión, o como oficio, pero si es que realmente tu intención es crear, para el público, o sea, publicar, sea por escrito o no, me parece que te estás engañando, si es que te, te permite siempre, igual vas a tener la chance de hacer segunda edición, y revisar tu segunda edición, tu tercera edición, revisar, a la hora de montar, o remontar, y demás, pero eso de no está, no es perfecta, no es perfecta, no, no la muestro, no la muestro, entonces, o, o tienes que, tienes que aceptar que, lo estás, lo estás haciendo como un ejercicio para ti, y ya está, todo bien, o tienes que dar el salto de una vez, y tomar una posición ahí, ¿no? Es cierto, lo que dice el Diego es, es fundamental, deadline, hay que hacerlo, mañana, ¿cómo mañana? Mañana, dice mañana, ¿cómo mañana? Mañana, ok, listo, y nada, trabaja, es un decir mañana, ¿no? O sea, ponte un día, lo que a mí me funciona es, el viernes 15 de septiembre, voy a estrenar una obra, no tengo idea de qué, no creo por qué, es una locura lo que estoy diciendo, pero así funciona, o cuando tienes un contrato, ¿no ve? Cuando te leen a contrato, es lo mismo, si no te pones un deadline, no te pones un momento, el viernes lo voy a leer, es una presión, y hasta el viernes, lo tienes que arreglar, eso es, ya, para la próxima semana, el miércoles tenemos la última de Batman, genial, va a haber una charla, después increíble, que es gratuita, la obra, puta, quien pueda, quien está, si están ahí, vale, puta que vale la pena ver esa obra, es un monólogo de la, increíble, pero aparte, Ana está súper bien, lo he escrito, es fabuloso, a ti más frases, te vas a morir, hay que verlo varias veces, a mi juicio, porque es encantador, además, la Pati García, que es la actriz, es increíble, vale la pena ver, véanlo, pucha, la verdad, vale la pena. Me he animado a soltar, el cómo se llama, el bicho comercial ahí, porque me han puteado el otro día, por no soltar. Voy a regresar a otra, ya, sí, te está, ya, no, es grave, sí, pero, la pasada es que, Jorge, tienes que salir de eso, y de la investigación, y de buscarle la vuelta, a mí me ha pasado, yo he hecho un par de obras, históricas, o sea, que tienen que ver con la historia, y tengo una posición ante la historia, y estoy haciendo algo, ok, esa posición, esa cosa, es lo que puedo hacer, después aparece nueva información, ni modo, o sea, lo cobrimos después, pero no te quedes ahí, o sea, no, por eso te digo, ponte un deadline, ponte algo, y bueno, ok, esto es, y de ahí que te puteen, que te insulten, no importa, pero ya, pasas esa parte uno, y en la parte dos, si la cagaste, bueno, vuelves, o a cero, volverás, pero, pasa ahí, no te quedes ahí, ¿ya? O sea, es más, pasas los días, pasas los días, a quien quieras, pero, pero da el paso, es, ah, puta, es una wea, o, puta, está bien, o, puta, haz esto, ahora sí, cuidado, no se lo entregues a gente de mierda, perdón, no, es que lo que voy a decir es algo bien duro, yo he conocido a poetas, que no son poetas, que escriben una maravilla, y que me dicen, ¿sabes qué? Esto lo he dado a leer a Talsito, que es una eminencia en poesía, en hecho, que no escriba más en mi vida, que es una mierda, yo lo había leído, y me había parecido encantador, porque, puta, no sé, porque me encantó lo que estaba leyendo, y me pareció bárbaro, yo no sé por qué le han dicho esa huevada, por qué no cumple con la media, o no cumple con, o sea, cuidado con quién se lo vas a leer, porque a veces, la gente más eminente, la más capa, la más no sé qué, lee a veces algo bueno, o que dice una mierda, o no tiene tiempo, o está borracho, y dice una mierda. Hay gente, hay gente que puede ser mala leche, ¿no? Hay que cuidarse de eso, hay gente que es absolutamente crítica, pero está jugando por ti, está construyendo contigo. Gente a la que tengas confianza, que sabes que te va a decir, puta, te la va a decir de en serio, te va a decir si le gusta, y te va a decir si no, y te va a decir algo bueno, pero ten cuidado con quién, pero de repente te vas y dices, no, se lo voy a mandar al, llego más, y le llego más, un hijo de puta, y terrible, y te manda, nene, anda a escribir de nuevo, y te cagó la vida, porque había sido un gran escritor, y te cagó la vida. ¿Me entiendes lo que te digo? Ten mucho cuidado a quién se lo das, a quién me confías tus cosas, en privado, y en público, la mierda. Si es bueno, va a ser bueno, y si es malo, es malo, pues. Y hoy día, para ser público, en Facebook, en Instagram, y lo puedes poner, y ya. Eso. Ya, la próxima semana. Ya. Muchas gracias a todos los que pudieron soportar hasta esta hora. Vamos a ver si hacemos un 24 horas. Por favor. 24 horas de clínica creativa. Gracias a todos los que se han animado. Por favor, hay ahí una historia media. Gary la flaca. Dale pues. Escribe al minuto, por minuto, lo manda, lo leo la próxima semana. Ya, lo publicamos acá. Ya. Claro, sí. Le vamos a ver una historia. de una puntabola que no tiene conciencia de lo que escribe. Está manipulada. Uno le han puesto Jorge, otro le han puesto la flaca. La flaca le queda muy bien. Ya. Ya pues. Chao. 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 Vale. Chao. 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 Gracias a todas, todos. Abrazos. Gracias. Estén bien. Chao. Diego. Hablamos. Chao. Chao. Hablamos. Hablamos. Chao. Vale. Te rego la obra por vos. La web. Ya. Chao. Hablamos. Chao. 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 Gracias.